En el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar, ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados. Estas personas en las próximas horas serán procesadas ante el Juzgado Primero Penal Municipal de El Paso por porte de estupefacientes y otros delitos. Estas capturas se desarrollaron mediante allanamiento en diferentes sectores del corregimiento La Loma de Calenturas, en un trabajo mancomunado con la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía 22, como presuntos integrantes del GAU del Clan del Golfo, dedicados supuestamente al tráfico de estupefacientes. En los procedimientos uniformados incautaron un revólver, una pistola, una granada de fragmentación, 460 gramos de marihuana en pequeñas cantidades, dosificadas, 148 gramos de base de coca, un celular y una gramera para pesar los estupefacientes. Entre los capturados están Luis Alberto Velázquez Contreras, alias Lucho, José Carlos Méndez López, alias Carlito, Claudia Patricia Silva Rodríguez, alias India, Efraín Manuel Perea García, alias Indio, Gayner Alfredo Hurtado Silva, alias Gayner, Cindy Paola Chávez Matute, alias Indy, Luis Emilio Rojano Galindo, alias Emilio, y Dolcey Rivera Durán, alias Dolcey. Según la policía, alias Lucho sería el punto de observación de los autodenominados Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca frente Francisco José Morelo Peñate del GAU del Clan del Golfo y rol sicario. Asimismo, se encargaría de ubicar a integrantes provenientes de diferentes sectores del departamento, como también del tráfico local de estupefacientes en dichas poblaciones. Igualmente, alias Carlito, su rol sicario y financiero de cobrar las diferentes extorsiones en el comercio de La Loma y El Paso, alias La India, encargada del recaudo de las rentas ilícitas, productos del tráfico local de estupefacientes. También presuntamente tendría información que la granada de fragmentación encontrada, alias Lucho y alias Carlitos, presuntos integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia, pensaban tirarla a la estación de policía de El Paso o puesto militar, alias Dolce y su rol sería mantener informado de todos los movimientos a su organización, alias Indio, Gayner, Cindy y Emilio, encargados de comercializar los estupefacientes. Cabe recordar que estas personas desconocidas regaron a la población panfletos amenazantes relacionados con las autodefensas gaitanistas de Colombia. Ante esta situación, los habitantes aseguran que hace falta gobernabilidad en la localidad. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, contamos con el servicio de imaginología, que está compuesto por una sala de radiografías, tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes, que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados, como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares, que nos ayudan para la definición de pacientes, en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento, llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos, con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo. ¡Gracias!